Introducir cambios que van dirigidos a conseguir que nuestros maestros estén mejor formados, mejor preparados para conseguir que nuestros niños sean todavía mejores a la hora de adquirir sus conocimientos y de sentar las bases para su desarrollo personal y profesional futuro. En eso estamos trabajando, en eso vamos a seguir trabajando, hemos dado ya unos primeros pasos y vamos a trabajar de aquí al próximo curso para plantearle al Ministerio las reformas que es necesario introducir para conseguir ese objetivo. Vamos a seguir avanzando en el ámbito de la comunidad en una serie de mejoras que van a pasar. En primer lugar, por exigir este año una prueba de acceso en todas las universidades complementaria a la prueba de la selectividad, que signifique la acreditación por parte de los aspirantes a estudiar la formación de maestros, superar una prueba en lengua y literatura. Igual que vamos a trabajar con las universidades en la posibilidad de hacer una oferta de doble titulación, de tal manera que junto a la titulación de maestro se pueda combinar también con alguna filología o algún otro tipo de titulaciones, de historia, etcétera, que les dé una formación muchísimo mejor. Lo que vamos a conseguir es mejorar la formación de nuestros maestros, mejorar el grado de conocimiento de las asignaturas que tienen que impartir, mejorar los procesos selectivos y garantizar que vamos a tener a los mejores enseñando a nuestros niños todo aquello que es indispensable en esos tramos de formación para conseguir que la base que adquieren en esa educación básica inicial es la mejor posible, sobre la que luego ya puedan construir el resto de su formación, tanto a nivel universitario o formación profesional.